Desde libros de texto hasta videos de YouTube hay muchas formas en que hoy en día podemos aprender del cambio climático, pero la neta, todos oímos hablar de él por primera vez en el día después de mañana. La cosa es que aunque el tema del cambio climático ya está incluido en los libros de la CEP desde quinto de primaria, no es un tema que se nos quede tan fácil en la cabeza como esta fórmula. Algunos aprendimos más conforme avanzaron nuestros estudios, otros de nosotros usamos métodos menos formales como la televisión o el internet. Ahora podemos ver los efectos del cambio climático en el Ártico o en las islas del Pacífico o en las inflaciones de los Andes, y sin tener que salir de nuestra casa. Pero la cosa no es tan sencilla, a pesar de que hay tanta información, aún hay muchas personas que no creen en la existencia del cambio climático. De esto y mucho más hablaremos en este episodio. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando digo cambio climático? ¿Es un ocio polar? ¿Temperaturas insoportables dentro de 100 años? ¿O es caos total? A veces estas ideas nos dan miedo o tristeza pensando en lo que puede provocar el cambio climático, y eso hace que inmediatamente pensemos en que no podemos hacer nada para evitarlo. En otras ocasiones, las consecuencias en lugares muy lejanos como el derretimiento de los polos, o que se darán dentro de muchos años, nos hace pensar que este no es un problema que nos afecte ahorita de manera directa a nosotros. Otro asunto importante es que muchas de las soluciones propuestas requieren cambios drásticos en nuestro estilo de vida y en los modos de producción. Eso lleva a nuestros cerebros a desconectarse y pensar que es mejor seguir con la comodidad a la que estamos acostumbrados, que de verdad hacer un cambio. ¿Pero qué pasa con los que, a pesar de toda la evidencia, siguen sin creer en el cambio climático? Como el clima es algo que no podemos sentir o ver directamente, hay muchas personas que se basan en la idea de hasta no ver, no creer, y hace que piensen que porque hace frío en algunos lugares, es evidencia de que no hay calentamiento. Y por cierto, es que es de 70 grados hoy, y está friando aquí. Esto nos hace susceptibles a creer en lo primero que encontramos, ya sea información incorrecta o intencionalmente errónea. Por ejemplo, desde los años 90, muchas industrias relacionadas a los combustibles fósiles realizaron campañas para convencer a la población de que el cambio climático no es algo real. Lo bueno de todo esto es que podemos trabajar para contrarrestarlo, analizando nuestras propias actitudes al respecto y hablando al tema con nuestra banda. Esto fue todo por hoy, planetarios. No se olviden de dejarnos en los comentarios qué es lo primero que viene a su mente cuando piensan en cambio climático. Y puntos extras si son educadores o comunicadores, qué es lo que hacen para transmitir este tema. Yo soy Raisa Fila, reportando desde la Tierra. Y Bernibé es su Capitán Planeta. Esto fue Planeteando. Planeteando. Planeteando.